mauricio catalán bueno se viene se viene mauricio nació en badua en italia en 1960 entonces un artista contemporáneo que sigue vigente a día de hoy todo el mundo lo conoce por el banano pero no pienso hablar del banano te lo digo ya vas vas a acabar el documentario vas a decir vale bien no ha hablado del banano ya le entiendo por qué su trabajo está a caballo entre el arte conceptual de segunda generación y la escultura pop realmente esto es por ubicarlo pero es contexto postmoderno que es lo que expliqué en el vídeo de jeff kuhn si no lo has visto te recomiendo verlo porque trata un poco más en profundidad del contexto donde nace este tipo de arte y se entenderá mejor pero si no los vídeos serían eternos entonces su obra se caracteriza por el uso de la ironía del humor negro para cuestionar realidades políticas y sociales relacionadas con el capitalismo la religión o la moral social mientras al mismo tiempo desarrolla una carrera de éxito en el mundo del lujo y el arte y estos postmodernismo artístico en estado puro es un artista muy 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 provocador que parece mentira que después de 30 40 años de carreras siga consiguiendo provocar y está todo vigente cuando ya está superado pero bueno seguimos catalán es un cachondo y más allá de ser famoso por el banano gran parte de su obra está compuesta por detalladas esculturas de cera y otros materiales que le encargaba a otros artistas o talleres y que siempre contienen un chiste autorreferencial o escenas humorísticas como él con el papagot un protagonista por ejemplo y otro tipo de polémica siempre algo provocador irónico y chistoso y por cierto el uso del avatar guiñol pícaro que se hace él como una especie de personaje que le imita el mismo porque él en realidad es una persona muy escurridiza muy picarona también luego explico un poco más me recuerda un poco a apex twin el compositor de música y el videoclip de chris que le hizo chris cunningham que por cierto es puro vídeo arte lo recomiendo mucho ver seguro que está en youtube y más de gracia está esta relación catalán es muy esquivo y picarón esto lo descubrí leyendo un libro de sarah thornton que es una periodista de arte yankee muy famosa y en un libro que ahora no recuerdo bien vale por esto lo leí cuando estaba en la facultad con nada más entrar con 17 años era siete días en el mundo del arte o 33 artistas en tres actos que es uno que publicó después en uno de estos trabaja la figura catalán yo lo descubrí ahí y me interesó mucho por pues por cómo retomaba ese aura duchan piano en un contexto totalmente contemporáneo porque a diferencia de kuhns de hirs catalán creo que es mucho más coherente o mucho más fácil de entender dentro de ese contexto que los otros dos que a veces juegan un poco ahí al regatear que por cierto los libros de el libro en concreto el siete días en el mundo del arte de sarah thornton es un libro muy sencillo de leer que ahora ya está un poco para mí desactualizado pero cuando salió cuando lo leí en el año 2008 2007 debió ser a mí me cambió la me cambió la vida porque yo entendía el arte como si fuese un pequeño villarán venía de un pueblo súper decadente donde pintar es pintar bien no pintas y al llegar allí a la facultad en barcelona que todo además es arte conceptual me costaba mucho entender determinadas cosas y en el libro de sarah thornton no se explica en teoría no se explica nada es que en el acto periodístico en estado puro ella se va durante unos días concretos a unas partes del mundo del arte para un día voy a una subasta otro día voy al taller de un artista muy famoso y aunque no estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que comenta thornton pero la manera de exponerlo y de lograr comunicar a mí me cambió mucho la mentalidad porque fue de estar cerrado a decir vale hostia vale que esto es tan relacionado con muchos capas políticas sociales económicas y a partir de ahí pues la curiosidad te va llevando a sitios y entenderla de una manera mucho más apropiada sin tener que decir pues si no es como yo pinto es malo caca no y claro si lo leo ahora me parecería un poco más tontuno pero con el momento en lo que lo leí me cambió literalmente la forma de entender el arte y esto es bastante por eso quería dejar la cuña luego luego le escribías a la torre del plan niño ilusionado rollo más cambiado la vida con estar el día no me contestó pero bueno que me voy de tema para resumir la obra y no extender tampoco mucho el vídeo vamos a un ejemplo paradigmático de caterán vale todas sus obras se parecen bastante no en la forma porque van cambiando estéticamente pero sí en el contenido por eso miramos una obra suya y pasamos directamente a duchan que es donde está la chicha de esta artista la obra es la primera creo que es de las primeras que le hicieron famoso en los años 90 dentro del mundo y empezó a ser conocido por esto el tipo hizo un futbolín una salchicha futbolín de no sé si cinco o seis metros vale como un futbolín extendido y puso a jugar en una parte europeos italianos blanquitos estándar de que jugaban un equipo local de por allí de fútbol y en el otro lado como rivales a unos migrantes senegaleses que eran explotados en la región vale yo aquí veis la imagen y es que que más necesitas ver para entender de qué va sobre cómo trabaja nada más el resto es una reiteración de esa forma de trabajar de concebir sus obras son imágenes poderosas siempre provocadoras de mucho contraste visual y con mucho humor negro con juegos ingeniosos que no exigen nada más no hay ni solemnidad ni intelectualidad no hay nada es lo que ves es posmodernismo artístico en estado puro ironía y crítica contra el sistema mientras le saco la cartera al propio sistema en traje y corbata o sea es esto no hay nada más no le podéis dar más vueltas si queréis darle una vuelta intelectual o filosófica esto tenemos que ir a otras partes pero en catalán no busquéis nada más es esto no se puede entender a catalán sin duchamp sin marcel duchamp es más catalán es el artista contemporáneo más cercano al verdadero ideal de duchamp que no era tan intelectual como nos lo han querido vender duchamp era un cachondo muy chistoso como el como los catalán y no tenía tantas intenciones ocultas ahora ahora os lo explico si es que lo curioso es que 100 frutos años después tenga que seguir habiendo un fantasma de duchamp para recordarnos que el arte se ha quedado estancado por eso no pienso hablar en este vídeo del banano primero porque ya ha pasado mucho tiempo se le dio muchísima bola y la gente se quedó con los pies enfangados llenos de barro en un debate que se suponía ya superado pero que las redes sociales y su capacidad para alimentarse de intrascendencia polarizada durante semanas supo exprimir y ese fue el éxito de catalán al final y es como si hubiese que hablar del banano habría que hablar de redes sociales de algoritmos y de otros temas no no de la obra en sí el debate de la obra está superadísimo yo es ridículo que luego viniese como alguien que se comió el banano y todo esto es como una pesadilla una tortura china de repetición y reiteraciones de algo que está superado por favor pero bueno entrando en materia dentro del arte conceptual por resumir muy rápido porque esto está dentro de la obra de catalán y de duchamp que es de quien quiero hablar en realidad para hablar de catalán el arte conceptual trataba de aunar filosofía poesía y arte en un mismo cuerpo vale luego como salió aquello como se hacía el mejunje ya es otro tema pero esto es un poco la base y esto lejos de reducir el arte o de matarlo lo que hacía era o trataba de era de expandirlo vale luego lo que ha pasado es que pues no todo el mundo puede dedicarse al arte que es algo muy burgués y la gente tiene una vida más mundana más de supervivencia más de otros tipos de trabajo que no se dedica a leer todo el día cosas y a darle al coco entonces al final pues no funciona en sociedad pero bueno ya digo esto es otro tema el caso es que los escultores postmodernos vale este tipo de artistas escultores porque trabajan mucho con escultura los llamó escultores así por un pops modernos lo podríamos llamar la ambición intelectual por la curiosidad se diluye en el culto al objeto como producto porque el arte conceptual más primitivo sí que rechazaba bastante la parte más objeto vale y se quedaba más con filosofía poesía y arte como un ideal no entonces en el arte postmoderno estas ideas se juntan se remezclan ahí y se acaba como volviendo otra vez a ese objeto como un producto pero sin dejar de lado esa herencia conceptual donde arte y poesía y filosofía se habían juntado vale todo esto lo metemos dentro de la coctelera con una buena pizca de capitalismo y ahí lo tenemos todo entonces con duchamp no se pone fin al arte que esto vale es una idea que vino de un de un pensador americano artur tanto que se hizo muy famoso por por analizar las cajas de brillo de warhol y que ya lo podrían dejar estar sabes a mí también me machacaron mucho la facultad con tanto y es alguien no un torque no más más a ver el montón de patinadas ya fuera fuera tanto total duchamp nos cuestiona nos interpela como espectadores que es algo que he insistido mucho en los vídeos en como el observador también es parte activa de la obra y se le presupone que es una persona inteligente o con cierta capacidad crítica para poder afrontar una obra de arte interactuar no es un simple cubo receptor donde lo que le metan se lo come que es lo que al final es la conclusión que hemos podido llegar a sacar que nos hemos convertido en receptáculos donde podemos ser manipulados a antojo de quien sea duchamp interpela dónde está el lugar del artista su posición dónde está el lugar de la obra en un contexto donde la imagen ya no significa lo mismo que hace unas décadas en el caso de duchamp pues el siglo 19 que estaba muy marcado que era arte vale entonces cuando aparecen señores como villarán y todo este tipo de gente en internet con esas mismas ideas es sorprendente o artistas como catalán generando este debate otra vez vuelve a ser sorprendente entonces duchamp interpela al público y le pregunta no quién es el artista o qué es el arte ahora en el mundo en el que hemos llegado marcelito no estaba imponiendo nada no estaba aniquilando nada no estaba diciendo esto va a ser el tal no te estaba preguntando está preguntando a la gente a la sociedad hey peña qué mierdas hacemos con esto ahora cómo solucionamos que ser artista y que es hacer una obra de arte si el mundo está reventado de imágenes está totalmente revolucionado porque en aquel momento la revolución no era internet que es una ya ha dicho que es una revolución muy triste en realidad aunque lo sea es una revolución muy triste en aquel momento estaban fabricando objetos como los aviones y objetos decorativos de objetos de todo tipo un mundo que se estaba inundando de imágenes y de estética y de ingeniería a un nivel que era apabullante que realmente sí que era revolucionario a nivel estético visual y mental de esa sociedad por ejemplo un avión un avión es impresionante como obra humana por dentro por fuera conceptualmente por lo que permite hacer y estéticamente tú sigues viendo un avión a día de hoy no puede no puedes pasar como si vieses un sacapuntas en un mundo en el cual se está transformando en aquello y todo se empieza a llenar de imágenes también tenemos la fotografía de fondo tenemos todos esos debates vale él coge y cuestiona hacia la sociedad y como la sociedad parece que no supo responder entonces ahí tenemos el resto de consecuencias que ya hemos hablado en otros vídeos pero bueno esto es un poco el resumen y como en catalán de champ no es un papa apostólico sagrado y pomposo no es un intelectual como se nos empieza a presentar muchas veces o como la gente lo ha acabado conociendo porque así se le se le estudia no como no se le pone como lo que es un cachondo es alguien que está haciendo chistes inteligentes nada más es una hero es que es ironía en su obra mucho antes de lo que luego fuese algo consolidado dentro del mundo del arte el hacer ironía dentro del posmodernismo y esa sencillez de su obra no esconde más secretos que los que hemos explicado aquí o sea es que no hay mayor secreto que ya está es la clave es la sencillez que tiene su obra y esa capacidad de cuestionar a través de sencillez lo que da a entender esto es que no el mundo no estaba preparado para aceptar este tipo de cuestiones en este tipo de formas sino que necesitaba una especie de tutelaje mucho más paternalista o lo que vemos hoy pues polarizado si es después es una especie de paternalismo lo que ha acabado sucediendo para entender el arte bueno es una cuestión que se retomó en el posmodernismo artístico y al ver que muchos de estos aspectos duchampianos no se superaban pues acabaron naciendo de nuevo como una especie de necesidad reiterativa por warhols kunst o catalán yo creo que con este breve resumen de algo que es extremadamente goloso para mí como debate lo tratado de reducir al máximo ya se entiende de sobra no hay mucho más que explicar realmente lo que es catalán su obra su concepto su idea y nada dejo cuatro imágenes también por aquí y paso un poco pues a una polémica sobre la autoría y el que había circulado hace un año también bastante y que es otro debate interesante que para mí también de nuevo pues está bastante superado catalán en este caso pues vuelve a ser cuestionado y es que a ver o sea catalán se dedica a hacer cosas para ser cuestión entonces es como que catalán haga una polémica para menos noticia como la mayoría de escultores pops modernos como kunst como gers no se unta las manos en un taller él va de traje y corbata y paga a gente asalariada muy profesional que va a hacer cosas mejor que las que puede hacer él para llevar a cabo sus obras esto es completamente normal y ya en el corpus de su trabajo nunca ha existido una reivindicación de aspectos románticos del arte donde el artista tiene que estar en un taller y producir su propia obra que sea verdadera todo esto nunca ha estado en él es que él está explotando la beta que abrió duchamp otra vez es que es lo mismo y le trata de sacar el mineral que puede haber dentro de un contexto pues capitalista que es más el suyo no entonces sin duchamp era un contexto pues de revolución de mundo estético de mundo imagen en catalán es un contexto de tratar de coger y reírse de todo aquello mientras no ha evolucionado en un contexto pues capitalista donde todo es una mercancía donde todo se puede comprar y vender y bueno un poco una especie de eso pero que sigue ahí en el estómago entonces ven en la polémica está sobre la autoría porque en el caso es que uno de sus trabajadores lo denunció porque dijo que él le daba una idea vaga pero que las decisiones las tomaba el trabajador del taller que hacía las esculturas en cera y bueno entonces él también quería una parte de los derechos como de imagen y todo pero bueno entonces la polémica que está en eso y es como un catalán si tuviese que hacer a mano cada una de esas esculturas no tendría tiempo ni virtudes para llevar a cabo todo el resto de engranaje que su trabajo que es ser un empresario no entonces colocar esos nombres esas esculturas en los pódiums del arte contemporáneo no se hace por habilidad se hace por capacidad de medrar en el mundo de los negocios como explicamos en kunst ya aquí ya pues la moral no existe aquí vale entonces simplemente hay que valorarlo como eso es lo que es no se está jugando a otro no se está engañando si alguien te dice lo contrario quien te está engañando es la persona que te trata de decir que eso está no no hay catalán no es él no te está diciendo yo soy un artista puro y no entonces no se puede criticar este aspecto en ellos porque al final están haciendo negocios con el arte son marcas con firmas que trabajan dentro del mundo del arte y actualmente no se diferencia absolutamente nada el mundo de la moda y el lujo con el mundillo del arte este en el que están ubicados es que no hay ninguna diferencia no no tratéis de encontrarse porque no la vais aún no la vais a encontrar de verdad y en el contexto que habitamos eso no puede ser tachado ni de bueno ni de malo porque no me canso de repetir arte y publicidad están unidos de una manera que en el futuro va a ver que estudiarlo juntos sí o sí para poder comprenderlo no criticamos a velázquez por pintar vírgenes y reyes verdad es que estamos en lo mismo tener gente aselariada en un taller es algo también muy común en la historia del arte y en pintores de éxito que es que se comentaron aquí todo el mundo lo tiene que saber o sea rubens tenía especialistas para cada grano de tierra que había en él en el cuadro o sea es algo muy muy normal dentro de la historia del arte y es eso sacrificar el ideal de cultura que digo que en el que hemos en el cual hemos sido educados para acoger y decir voy a atrevar esto pues al apartado más del business y del capitalismo puro y duro es una decisión nada más entonces si quisieras participar en ello no te puedes quedar pintando de forma figurativa esculturas en tu academia ya está no tiene más este es el contexto en el que estamos del mismo modo que cuando hubieses nacido 400 años atrás o te ibas a pintar reyes y vírgenes y cristos o no sé qué que pretendía este debate también considero bastante cerrado porque hace mucho tiempo ya que existe en el mundo de la música y yo que sea artistas como beyonce o alejandro sanz por decidir dos nombres vale se llevan el mérito de todo pagan a unos músicos que componen e interpretan y tocan y que son auténticos genios virtuosos virtuosas de sus instrumentos de composición de teoría musical y nadie los valora ni los viene a tal le gusta la peña beyonce pero beyonce no es la artista completa que ha hecho todo aquello está todo esto es así y volviendo a papasito duchamp a marcelito cuando él por ejemplo envía unas obras a una exposición en eeuu tienen que pasar un control específico porque no fueron consideradas obras de arte sino piezas de ingeniería entonces esto hablamos de hace 110 115 años vale sea es un debate que huele huele a podrido ya huele a momia por favor y por cerrar este tema de la autoría era el reconocimiento individual cuestión de la identidad individual del artista su reconocimiento público como premio a la vanidad no es un tema que a mí me interesa muchísimo que no quiero tratar aquí porque eso se extiende mucho pero que también en el sistema global de redes sociales internet donde no se pueden acuñar una figura única que represente algo porque siempre va a ser un error porque no puedes poner que alguien representa este colectivo está el otro sino que tiene que haber una multiplicidad muy grande que es lo que exige la sociedad o el contexto social actual te parezca bien o mal pues va a ser así no vas a tener un picasso para todo el mundo ya además artes y artistas de obras de artes se reproducen y se imitan nacen mueren en cuestión de meses hay corrientes artísticas que podrían ser estudiadas y consideradas ya un movimiento que han nacido han muerto y se han copiado y se han masificado en cuestión de cinco o seis meses y ni instituciones ni críticos de arte ni peña que solidifica este tipo de cosas ha llegado a enterar y que han acabado ya pasando de moda incluso dentro de los círculos de ambientes de artísticos de gente más joven y esto sucede día a día y ni te enteras tú ni me entero yo ni se entera el crítico nosotros a veces quien está más metido por ahí acaba viendo algo o acaba participando de chiripa en alguna de estas cosas pero enseguida pasan y las cosas para que fuesen estudiadas se tenían que solidificar para solidificar se necesitaba un sistema muy sólido de críticos de arte de instituciones de museos de galerías entretejidas de sistemas de poder que cogían y decían esto es lo que se queda como arte tal y este es el nombre que tenemos que reivindicar que tal vale pues esto ha cambiado esto ha cambiado mucho le vamos a dedicar y a otro vídeo aparte que se nos va se nos va pero no puedo parar vale en filosofía igual con la mayoría de sistemas filosóficos son fragmentos de autores previos como yo que sé pues ahora se retoma se revuelven a traducir textos griegos de aristóteles vale pues cojo una idea que había en un texto menor de aristóteles y la sistematizó y me hago aquí me monto un sistema alrededor de esto porque en mi contexto es necesario entenderlo así o lo exige así se le pone un nombre y así vamos evolucionando vale entonces esa evolución no es una línea ascendente ese son muchas veces son refritos de cosas que están hechas ya le hemos acuñado un nombre porque así lo hemos exigido entre nuestro contexto pero a lo mejor hace mil quinientos años esos nombres eran anónimos era un señor sacerdote en un convento de tal y se le llama pues bernardito del convento de no sé qué y no es nadie entonces esta cuestión de la identidad es algo muy 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 nuestro está de generarte pasa cada día sabes en pintura todos nos dedicamos a robar y a disimular para luego vender el mismo producto bajo nuestra propia marca porque al final estamos en un mundo del lujo donde lo que se compra es una marca y algo que en el contexto oriental por ejemplo pues no sucede del mismo modo el tema de la autoría individual y la copia pero bueno estos son otros temas déjame un comentario si este tema te interesa porque le quiero dedicar un vídeo bastante currado y aquí como maridaje a esto de la identidad pues recomiendo el clasiquísimo de los clásicos el pierre menard autor del que jote un cuento de borges que fue publicado en el año 1939 cómo están destancadas las cosas en estos asuntos es que si ya duchan tenía cien pico de años es que no sé en fin muy recomendable el pierre menard para entender este tema si no conoces investiga porque es un clásico para hablar del tema de la identidad de la autoría de la originalidad todo esto y además borges mola mucho la verdad entonces vamos a conclusiones va para poder valorar a este tipo de artistas y de obras de arte se necesita tener un mínimo contexto de historia del arte de literatura de filosofía de los últimos dos siglos si no es que no te enteras si no tienes porque como no se estudia en la escuela no en la escuela se pasa por encima todo esto y nos olvidamos al final si no conoces mínimamente ese contexto o mínimamente tu sistema económico y hegemónico que al final es el que delimita las fronteras de tu propia cultura no puedes comprender este arte normal entonces lo que vas a hacer es que cuando salga un payasito de estos de youtube te cojan y te digan y hagan contigo lo que quieran y tú pues repitas como un papagayo es que me caliento lujo poder y arte siempre han ido de la mano entonces en su momento fue la iglesia en otro momento fue las cortes de los reyes hoy es arte publicidad marketing capitalismo como quieras llamarlo vale esto es una idea que yo reivindico mucho y no me canso de repetir arte publicidad arte y poder tan siempre de la mano será el título de un ensayo que escribí y que está ahí para publicar en definitiva catalán volvemos al tema que no hemos hablado ni de él porque no me interesa en realidad catalán me interesa el tema que saca catalán a luz catalán es un fantasma provocador de duchamp eso es el resumen de todo esto esa es la frase con la que te tienes que quedar nos recorre invitándonos a encerrarlo en su castillo pero nadie sabe cómo ponerle el cierra la puerta del castillo este es el resumen la paradoja de catalán y entonces el fantasma jocoso se sigue divirtiendo a nuestra costa de modo que no lo culpéis si mañana cuelga un dildo con un hilo de pescar y lo vende por 300 millones es que la culpa es nuestra por no saber ni abrir grietas nuevas para poder cerrar otros temas ni cerrar la puerta cuando las sociedades al final necesitan dar carpetazos si no se cierran carpetas no se consiguen mover el arte la cultura a otros lugares y no se cierra el romanticismo quiche de los años del siglo 19 no se podría haber llegado a nada y así sucesivamente y esto no es una idea de evolución ascendente se trata de un movimiento por un tablero de juego con infinitas posibilidades es como jugar al ajedrez que esto conduce bien a pelo se puede matar al rey en la esquina trasera de tu campo no importa no es ni para adelante para atrás igual es en el tablero es jugar con las piezas y lograr mover entonces ya cerremos la puerta por favor al fantasmita hasta aquí el vídeo de hoy le dejo un pequeño bifa a villarán porque ese es quien no ahora hace daño ya pero como el canal lo tengo ahora pues el que me ha inspirado a este vídeo al final porque es como trata de reivindicar muchas veces por un ejemplo más conocido hay más gente vale pero traten de reivindicar una especie de romanticismo decimonónico en el arte ubicando a estos artistas postmodernos en una cerrada forma de ver que está extinta entonces esto para mí es un grave error porque generan un conflicto que les viene muy bien a ellos para excitar al algoritmo y crear contenido que esto es muy inteligente pero que desde el punto de vista teórico es absolutamente infantil y que muchas veces va orientado a un público pues que a lo mejor es más joven o que está aprendiendo que tiene solamente tiene curiosidad no se dedica profesionalmente a esto entonces claro juegan con que al final si tú ves que una persona carismática te está hablando te explica tienen argumentos o consideras que ya el doctor y todo entonces es como pues le vas a creer es normal no así también funcionan los medios de comunicación no existe en nuestra sociedad la posibilidad de un arte en mayúsculo puro y etéreo que contenga una verdad y una presunta pureza que lo diferencia de otros objetos esto no existe es algo que sea lleva hablando una cantidad de tiempo que por favor porque una de las cosas que hacen este tipo de divulgadores es hacer mucho ruido en vídeos de ocho minutos o de menos que te cuentan esto es malo esto es caca y lo señalan te dan dos argumentos así pim pam todo muy populista y de repente pues ya se repite hasta la saciedad porque es lo que lo que les funciona cuando al final lo interesante sería que te cuenten como la sociedad como tu contexto como tú tu entorno llega a valorar esas obras o como el sistema económico y filosófico las asimila o las transforma y cómo llega a pasar aquellos entonces tú luego puedes comprobar aquello si tienes curiosidad porque existe un montón de historia historiografía documentos libros y de información al respecto o no pero por lo menos tienes una idea con la cual tú jugar no simplemente un dedito señalando algo fin que al final a mí se me asemejan a cuatro papagayos de hace 200 años en un salón debatiendo que es arte y que no mientras todo va sucediendo alrededor y las cosas van pasando igual pero bueno cuantas más herramientas críticas tengas en tu mochila tengamos no más se puede disfrutar menos te la pueden colar y el arte es algo que no se puede resolver no se puede cerrar y esa es la gracia cualquiera filosofía al no ser cerrado siempre existe una contra argumentación posible y factible y eso es lo más bonito que existe aquí entonces cuando alguien te dice caca culo pedo pismal cuestionando me y y y y y y y